¿Conocés la canción La Cigarra? de Mercedes Sosa. Bueno, te cuento. Para los de mi generación fue todo un ícono de la época. Estoy hablando de plena dictadura militar. Incluso Mercedes Sosa se convirtió en un referente de la revolución. Del aguante. Los adolescentes de esa generación la tomamos como un himno de resistencia. De que aunque la policía nos quisiera detener, aunque nos cerraran los bailes, aunque entraran a los bares y nos sacaran fuera, nada nos iba a poder frenar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Y ahí venía lo del bicho. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Con el tiempo aprendimos que más que un himno de resistencia, era simplemente parte de la vida. Cuántas cosas se levantan en tu contra, cuántas veces te quieren derribar, cuántas situaciones te quieren detener. Pero, qué bueno que siempre hay un pero, cuando te mantienes firme, cuando permanecés, cuando perseverás, nada te puede detener del propósito que vos te pusiste. Ah, ¿y dónde viene la Biblia? Mira, tal vez caiga al justo siete veces, pero otras tantas volverá a levantarse. Dice Proverbios 24, 16, que unos versículos antes decía, en el 10, que si en los momentos de aflicción bajás los brazos, no son tantas tus fuerzas. En el libro de Isaías, el Señor te dice que eres el que multiplica tus fuerzas, por lo tanto, aunque pareciera que ya no quedan, siempre tenés un resto para levantarte y avanzar. Lo bueno es que estás de la mano del vencedor, el que te subió en su carro de triunfo, para que salgas victorioso, en medio de toda situación que se presente delante tuyo. Siempre va a haber situaciones que te quieran derribar, siempre va a haber personas que te quieran ver caído, pero siempre hay alguien que está por encima tuyo, que te quiere levantar, y que te dé la fuerza, la sabiduría, la capacidad, la visión, el empuje, para que puedas alcanzar un nuevo nivel. Recordá que él es el que te dijo, yo vine para que tengas vida, vida en abundancia, así que, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, levántate, porque el Señor está con vos.